Hola chicos, ¿cómo están? Pues nada más para terminar y darle continuidad al video que tenemos de calentamiento y ejercicios físicos. Vamos a hacer una pequeña coreografía, cuatro chitos, no están tan fáciles pero tampoco están tan complicados. Y ahorita los voy a explicar con cuentas, qué lado es y todo lo demás, y al final lo hacemos con música una vez. Y ustedes tienen la tarea de, como tienen en el video, la facilidad de regresar y adelantar, regresar para tenerla y hacerla súper limpia y bailarla tres, cuatro, cinco veces con música para que la tengan bien afianzada. Y en una segunda clase, que esto ya sería por medio de la plataforma de Zoom, que es lo que vamos a estar trabajando, regresando de vacaciones de Semana Santa y Pascua, pues continuamos con la coreografía, ¿les parece? Entonces vamos a empezar. Hacemos con pierna derecha, un salto y golpeamos, uno, dos. Voy a hacer un rondellón con derecha, igual con el brazo, tres. Paso y abro cuatro. Para hacer con derecha, kick, ball, change, kick, ball, change. Una vez más, seis, siete, ocho. Salto, dos, tres, paso cuatro y cinco y seis, siete y ocho. De ahí hacemos un wave de cabeza arriba. Uno, dos, regreso de la cadera para arriba. Tres, cuatro, ¿sí? Voy a golpear con derecha y voy a girar. Cinco, seis, siete, ocho. Y voy a apuntar de mis ojos hacia adelante con la mano derecha. Uno, dos. ¿Ok? Otra vez. Todo. Siete, ocho. Salto. Uno, dos. Ronde. Llam, paso, llego. Keep, ball, change, keep, ball, change. Gusanito. Regreso. Golpe la derecha, tres. Llego, llego. Uno, dos. ¿Sí? De aquí voy a hacer un derecha cruzado. Me recago con el codo y cambio. ¿Sí? Aquí dice, ice, yu, tan, tan. Ice, yu, tan, tan. ¿Ok? Hay un poco con la cintura. Deme un. Siete, ocho. Y salto. Dos, tres y cuatro. Cinco y seis. Siete y ocho. Gusanito. Regreso. Derecha, giro. Paso, paso. Ice. Tac, tac, tac. ¿Ok? De aquí voy a hacer un gusano hacia la derecha, pero nada más voy a hacer. Aquí tengo el cambio, el peso sobre la izquierda. Voy a hacer un cambio para acá y voy a aventar la mano. ¿Sí? Y de aquí voy a marcar. De izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Tac, tac. Hay unos golpes en la canción que nos va a dar estos movimientos. Son seis. ¿Ok? Entonces estoy aquí, del lado izquierdo. Hago mi weight. Y hago. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda. Llevo. Ponme tantas. ¿Sí? Hasta ahí. 5, 6, 7, y saltamos. 2, 2, 3, y 4. 5, 6, 7, y 8. 1, y 2, 3, y 4. Giro. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, y 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? De ahí. Voy a avanzar con derecha hacia adelante. Hacia arriba. Arrastro mi pierna de atrás y voy a hacer un cambio. Piso con la izquierda y levanto la derecha. Y hago mi pierna con los dedos. ¿Ok? Estoy aquí. Abre. 1, 2. ¿Sí? Para de ahí bajar. 3, cierro. 4. Y hago cambio de peso. Una más. 7, 8. Derecha. Subo la misma. Caigo. Y con derecha voy a hacer por atrás. Paso la izquierda. Paso la izquierda. ¿Sí? Salto hacia la derecha con las dos piernas. Subo los brazos en puño. Acá. Y bajo izquierda. Acá. ¿Sí? Solo ese último 8. Hicimos. 2, 5, 6, 7, 8. Derecha. Subo. Paso. Marco. Paso. 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 ¿Ok? Lo voy a hacer una vez todo bien lento para que lo tengas bien, bien, bien afianzado. Y ahorita lo hacemos con música, ¿va? Lento. 7, 8 y 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5 y 4, 5 y 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. ¿Ok? Vamos a intentarlo con música. Vamos a intentarlo con música. Recuerda que esto lo tienes que hacer las veces que sea necesario para que lo puedas entender. tomando en cuenta que estamos en el video, tú tienes la facilidad de regresar y adelantar el video. La canción se llama Get Up de Ciara. De todos modos les voy a hacer llegar el nombre de la canción para que sea un poquito más fácil que la puedan encontrar. ¿Ok? Y literalmente estamos, literalmente la estamos haciendo casi desde el principio. Listas. Recuerden tener una botella de agua cerca para que puedan estar tomando agua, ¿ok? Listo. 1, 2, 5, 6, 7 y 8. Lo vamos a hacer una vez más y la voy a contar para que la tengan la música junto con la cuenta. ¿Sí? Está fácil, nada complicado. Recuerda los brazos fuertes, las niñas y todo el cuerpo. De todos modos estamos de acuerdo que es una coreografía muy, 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 muy sencilla. Nada complicada. Y tener la tarea de repasarla varias veces y tenerla bien, bien afianzada, bien aprendida para que cuando tengamos clase en línea podamos continuar y no haya que regresarnos al principio. De todos modos, ustedes saben que siempre se da un repaso, que lo vamos a dar, pero para poder aumentar y seguir bailando un poquito más. Les mando un abrazo, cuídense mucho, lávense las manos, no salgan de su casa y estamos en contacto. Los quiero mucho.